Cuando Cristiano Ronaldo no anota con la Juventus es porque las cosas no están del todo bien. La derrota ante el Olympique de Lyon en la ida de los octavos de final de la Champions League fue un ejemplo. Al igual que Messi, el portugués no pudo brillar en su visita en esta instancia y en Francia se le observó frustrado por varios motivos. El primero fue su falta de puntería en tiros libres ya que en su único intento impactó el balón sobre la barrera por lo que suma 38 faltas sin marcar con la Juventus. 11 atajadas, un travesaño, 2 fuera, 24 a la barrera y 25 en Champions en su patídica marca. El futbolista que apenas acaba de cumplir los 35 años intentó pero la férrea marca de hasta 5 defensas de los leones lo unificaron. A pesar de que Guillermo Cuadrado y Pablo Dybala lo acompañaron en el ataque. Dos disparos que pasaron cerca, dos fuera de lugar, el fan que entró a la cancha y el reclamo de dos penales, uno en su contra al 83 y otro muy polémico sobre Dybala, se combinaron con la poca productividad ofensiva de su equipo de una sola llegada a la portería de Lyon. Se viene el Clásico de Italia el domingo y en la vuelta de Champions tiene que ganar por dos goles de diferencia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.